El profeta Isaías relata su visión sobre la caída de Babilonia. En el versículo 9 él sentencia, cayó, cayó Babilonia. Esta calamidad obviamente produce miedo en los moradores y ellos preguntan en el versículo 11, guarda, ¿qué de la noche? ¿qué de la noche? La gente quiere experimentar alivio, de ahí la necesidad de saber cuándo la situación mejoraría. El guarda responde en el versículo 12, la mañana viene y después la noche. Es como si estuviera diciendo, ustedes quedarán tranquilos poco tiempo, pues luego la situación nuevamente quedará muy, pero muy mala. La historia demuestra que fue así que sucedió, por eso leemos en el versículo 17, porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. La ascensión, el apogeo, la declinación y la caída de los imperios depende de Dios. Él sabe cómo conducir personas y acontecimientos. Nuestro papel es confiar y seguir en la dirección que él apunta. confía en este Dios poderoso hoy y recibirás sus bendiciones.